Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta sesión número 265 del Ateneo de la INAH. Muchas gracias a Anasso Garcés, director de la Catedral Sanca, por el constante patrocinio. Comentábamos hace un momento que dentro de poco vamos a celebrar el 20 aniversario de esta actividad, que comenzó ya por marzo del año 96, por lo cual es algo verdaderamente longevo, y en lo cual invertimos todo nuestro empeño para que siga existiendo y siga teniendo un contenido tan interesante como el que nos van a transmitir hoy. Los ponentes ahora se presentarán. Yo lo que quería es agradecer a la presencia de tantas personas que veo que son ajenas a lo que es la vida ordinaria, llamémosle así, de nuestra escuela. Muchas gracias por acudir a este acto. Dentro de 15 minutos exactamente tendremos la conexión con nuestros compañeros o sus compañeros, mejor dicho, en la Antártida, con lo cual vamos a intentar ser lo más precisos posibles en el cumplimiento de los tiempos. Le doy la palabra a nuestro moderador, a Jorge Rosel, para que haga las presentaciones oportunas. Gracias. Bueno, para mí es un verdadero placer hacer la presentación de los ponentes de la sesión de hoy, que estoy seguro de que va a resultar muy atractiva. Son tres los ponentes que van a participar hoy, entonces voy a tener que hacer una presentación escueta de cada uno de ellos. Sus currículos son muy amplios, pero voy a dar solo unas notas acerca de cada uno de ellos, por la brevedad que exige el tiempo para sus intervenciones. El Teniente Coronel Jesús Leal es actualmente oficial de Información Pública de la Brigada Logística y de la Campaña Antártica. Él va a ser el ponente que interviene desde aquí. Y de él quería decir, además del bagaje profesional que tiene en destinos internacionales, en misiones y en distintos destinos por toda España, y toda la formación militar que acumula, quería destacar también que además de todo esto, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, y en su carrera tiene ya una importante especialización como responsable de prensa y comunicación desde distintas responsabilidades. Las ha ocupado en la Casa Real y también en misiones como en Kósovo, en Líbano y actualmente en la Brigada Logística. Desde la Antártida va a conectar el comandante Alberto Sala, que es actualmente el jefe de la 29 Campaña Antártica. Por su juventud no tiene un currículum tan abultado como el del Teniente Coronel, pero sí que es relevante y que quería destacar en el caso de este currículum, algunas cosas que creo que son significativas para el puesto que está desempeñando. Es comandante del Arma de Ingenieros, tiene el curso de Operaciones Especiales, de buceador de asalto, que me ha resultado muy chocante, y el curso de Estado Mayor. Y también tiene experiencia en varias misiones internacionales, las dos últimas en Afganistán. Amos de Gil, que también intervendrá desde la Antártida, fue oficial del Ejército también, pero pasó a la reserva ya hace 10 años. Él es actualmente investigador del proyecto, que está allí como responsable, del proyecto mantenimiento de las series temporales geodésicas, geotérmicas y oceanográficas en las islas Decepción y Livingstone, durante la campaña antártica 2015-16. Él ha participado en varios proyectos también vinculados al Laboratorio de Astronomía, Geodésica y Cartografía en la Universidad de Cádiz, y muchos de ellos le han llevado a largas estancias en las bases antárticas españolas, entre otras zonas del mundo. Él participará, como les decía también, a través de Navidad. Se doy a la palabra al Teniente Coronel Leal, para que inicie su presentación acerca de el apoyo del Ejército a la investigación en el marco de la campaña antártica. Buenas tardes a todos. Me siento un poco temeroso viendo este público, sobre todo por los que conozco, que me van a juzgar con más inquina. A través del órgano de apoyo al comandante militar de Zaragoza, la universidad entró en contacto conmigo para que aquí explicáramos, como bien ha dicho el profesor Rossell, el apoyo que el Ejército de Tierra presta a los investigadores, a la investigación en la Antártida. Toda vez que ahora mismo la dotación de la 29 Campaña Antártica del Ejército de Tierra está desplegada en nuestra base, en Gabriel de Castilla, en Isla de Excepción, pues buscaron, le pidieron al órgano de apoyo el mejor conferenciante que pudieran tener para esta conferencia. No han encontrado al mejor conferenciante y buscando como han podido, al final me ha tocado darla a mí porque algo de la Antártida sé. El programa que vamos a seguir es, después de la presentación, como ven, yo voy a hablar muy poquito de qué hace España en la Antártida y qué hace el Ejército de Tierra en la Antártida para cenirme. Yo soy el telonero de los artistas, que son el comandante Salas y Amos de Gil. El comandante Salas hablará de lo que se hace antes de desplegar en la base Gabriel de Castilla. Amos de Gil hablará de los proyectos en general, de la parte, digamos, civil. Y retomará el comandante Salas para hablar de lo que se hace en la base Gabriel de Castilla. Y como ellos tienen el tiempo constreñido, tengan en cuenta que allí ahora mismo son las 2 y 7 minutos en la base. Pues una vez que finalicen, yo me quedo aquí a disposición de todos ustedes. No tengo prisa para cualquier pregunta que me quieran hacer. ¿Qué hace España en la Antártida? Pues como ven en las imágenes, investiga. Allí mandamos a nuestros científicos, a nuestros investigadores, que lo demandan desde las universidades, desde los centros docentes, y esa es nuestra tarea como país, como nación. España allí, investiga. ¿Y cómo lo hacen? Las universidades presentan sus proyectos, cada una de ellas, proyectos que pueden ser de geología, de animales, bien de fósidos, otáridos, de pingüinos, etc. Ellos lo presentan al ministerio, y es desde la Secretaría de Estado de Investigación e Innovación, donde se aprueban y se dotan económicamente esos proyectos. Desde las universidades, mejor dicho, se dotan económicamente. Ellos tienen que tener la colaboración del Comité Polar Español, que es el que coordina, y el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son los que finalmente coordinan y mueven a la gente en las diferentes plataformas. Hay tres plataformas. Una es la de la Armada, en sus buques de investigación oceanográfica, principalmente el Expedides. Otra es la base antártica española Juan Carlos I, que está en la isla Livingston, que está gestionada plenamente por la Unidad de Tecnología Marina, dependiente del GESIC. Está gestionada por civiles. Y, finalmente, la nuestra, la base Gabriel de Castilla, que gestiona el ejército. El encargado de esta gestión es la división de operaciones y la división de operaciones es la que coordina todo este apoyo. Por ejemplo, ahora mismo está ya elegido el futuro jefe de la próxima campaña. Este jefe hará una selección con el personal, con los puestos que hay establecidos. Hay un encargado de logística, hay un oficial médico, un oficial veterinario que es el responsable de medio ambiente. Hay dos encargados de comunicaciones, dos encargados de motores, dos encargados de instalaciones y dos encargados de alimentación. De todo esto les hablará más en detalle el comandante Salas. ¿Y qué hace el ejército de tierra en la Antártida? Pues apoya. Aquí pueden ver desde el año 1988 esas tiendas que hay, esas tiendas a neto, esas no están puestas en Peña Oroel. Esas están en la base. Todos esos trabajos están hechos desde entonces hasta que, diez años después, en el 98, se estableció ya como base antártica la Gabriel de Castilla. Pueden ver, tanto aquí como aquí, las condiciones que tenían los pioneros, nuestra gente allí. Y la foto del centro es una foto emblemática. En el año 2004, su majestad el rey, aprovechando un viaje de estado que estaba realizando por Argentina, se desplazó hasta nuestras dos bases, a la base Juan Carlos I y a la base Gabriel de Castilla. La misión del ejército, como ven ahí, primero es mantener nuestra presencia. El estar presentes, participando del Tratado Antártico como uno de los países que forman parte de este Tratado Antártico. Además, colaboramos, como pone ahí, con el Ministerio, apoyando a los científicos. ¿Cómo los apoyamos? Pues la parte logística, como pueden ver, alimentación, infraestructura, motores y sanidad, los responsables de los que le he hablado, comunicaciones. Tan importante como la logística, pero piensen que nuestra gente allí no solamente tiene que estar en contacto con su familia, sino lo que es más importante, tiene que enviar datos, tiene que recibir información, tiene que estar en contacto con sus centros, con las universidades. Y, aparte de eso, lógicamente, el poder estar en contacto con la familia, el poder descolgar y marcando con gran facilidad, como si estuvieras en el cuartel y poder hablar con tu familia, eso hace que se te haga bastante más corto el tiempo. Somos los encargados de los desplazamientos, como ven, por tierra o por mar. ¿Por qué por mar? Pues porque Isla de Excepción es la parte superior del cráter del volcán. Hay una caldera, hay un mar interior, la bahía Foster, y entonces es mucho más fácil, porque hace una especie de U, es mucho más fácil en ocasiones desplazarse con una zodia, con una barca neumática, que andar. El diámetro, aproximadamente, son unos 7 kilómetros de Bahía Foster, y nosotros le damos esa posibilidad de desplazamiento y la seguridad. Están ya, ¿verdad? Sí, están ya, mando. Perfecto, pues mantener las instalaciones, como ven, desarrollar proyectos de investigación de todo esto, les hablo al final, y dar a conocer, como estamos haciendo ahora, la sociedad en general, lo que allí hacemos. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Un momento de eso? Vamos a ver, si la parte técnica funciona. ¿No? 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 Hola, buenas tardes desde la base Gabriel de Castilla, en la isla de Antártida. Soy el comandante Alberto Salas Méndez. Yo estoy estudiado en la brigada infantil en general número 7, en BILAD, en CICSCO Puntalera, en general, y si me acompaña. Buenas tardes. Yo soy Afor Gil, investigador de un proyecto desde la Universidad de Cali. Voy a hablar de todos estos testos. Muy bien, pues, Miguel Noel, según lo que he visto. Pues, como te había puesto, ¿me oyes bien, Alberto? Perfectamente. Buenas tardes, Alberto Amós. Como había puesto ahí, en principio, yo creo que tú debías contar, al principio, cómo se desarrolla la preparación, ¿eh? Para, a continuación, Amós, que es un legendario ya en la Antártida, que hable de los proyectos científicos civiles, de la parte civil, cómo lo encaran ellos, y acabas tú con la base, con lo que hacéis ahí en la base, ¿te parece? Perfectamente, Miguel. Bueno, primeramente quisiera, veo en el auditorio, pues, antiguos profesores, hoy ya con el Eves, y algunos compañeros. Quisiera a todos ellos su disposición, a la orden, y un fuerte abrazo para todos. Miguel, he preparado una pequeña presentación, simplemente para ambientar, y espero no extenderme demasiado. Bien, en cuanto a la fase de preparación, es una fase perfectamente definida, lo único que tienen que decirme, y necesito, es cuando vean la presentación, que me la digan. ¿La ven? Ahora, ¿verdad? Bien, esta es la parte fundamental de la campaña científica, el componente humano. Previamente, para alcanzar este grupo tan poderesionado, que es importante que sea así, para alcanzar los objetivos de la campaña, la fase de preparación es larga, comienza en octubre, y finaliza efectivamente en noviembre del año siguiente. Comienza mediante la selección, o parte de la división de operaciones del Estado-Medio de Ejército, del jefe de campaña. El perfil es muy exhaustivo, es exigente y muy definido. Por lo tanto, no está abierto a todos los comandantes de Ejército de Tierra, sino a una serie de ellos. Una vez hecha la selección del jefe de campaña, que se basa en que los comandantes presentan la candidatura, o mejor dicho, solicitan la comisión de servicio, se llama a cinco de ellos y se hace una entrevista personal. Finaliza la entrevista personal, se escribe la nota de despacho, donde se proponen a tres candidatos, y ya es el segundo GEME el que sanciona la base de jefe de campaña. Una vez hecho esto, el jefe de campaña se dirige a hacer el reconocimiento a la base antártica española Gabriel de Castillo. El reconocimiento viene siendo en el mes de enero. Aquí se está una persona media entre cinco a diez días, donde el jefe de campaña, de la futura campaña, toma contacto directo con el terreno, la base, el personal humano, y el equipo militar que está trabajando. De manera que se lleva una idea muy concreta de qué es lo que se va a encontrar el año siguiente. Una vez regresa del reconocimiento, lo que hace es el proceso de selección del personal que va a formar parte de su equipo. Es un acierto el hecho de que el jefe de la campaña pueda ser el responsable de la selección y es la persona encargada de hacer la selección directa de estos componentes. Son dos semanas para hacer la selección. Una semana se está en el cuartel general de la BILO, apoyado por la G1 de dicha brigada, estudiando los expedientes de cada uno de los candidatos. Se selecciona más o menos una media de cuatro o cinco personas por cada plaza y la semana posterior se hacen las entrevistas. Lo que se hace es entrevistarse en diferentes puntos de España, de manera que se dedica el gasto que supone el desplazamiento de tanto candidato. Una vez finalizadas las entrevistas, el jefe de campaña hace una propuesta de Manny, una propuesta de personal para dicha campaña, y la eleva a través de BILO, vía fuertística operativa, que lo que hace es que la sanciona, lo eleva a división de operaciones, quien ratifica a esos componentes. Finalizado ya el proceso de selección, empezamos con el proceso de reparación. La fase de reparación se inicia con un reconocimiento médico. Todo el personal se va a comer suya y pasa a un exhaustivo reconocimiento médico que le da el apto o no apto. Hace dos campañas hubo una persona, el subteniente Luis Lavilla, que no fue apto. Bien, el segundo candidato en ese puesto fue el que pudo mirar a Antártida. El subteniente Luis Lavilla a día de hoy forma parte de esta campaña antártica. Está aquí. Solucionó su problema médico y automáticamente fue excepcionado por mí para esta campaña. Terminado el reconocimiento médico, empezamos con la fase de capacitación antártica. Nos reunimos todos los componentes en BILO. Nos reunimos en BILO. En esa semana se nos da una serie de conferencias de sensibilización y de formación en el ambiente antártico y en la misión. Ahí participa la división de operaciones, también participa el cliente con la ley leal, que nos habla de la opinión de comunicación pública, participa la opinión de la campaña antártica y participa el responsable de logística de la Unidad de Tecnología Marina, que nos habla de logística específica de la campaña. La logística específica de la campaña no solamente abarca la base de Gabriel de Castilla, abarca la base de Juan Carlos I, y también la logística del buque de Espérides y del buque océnebráfico Salmito de Gamboa. Es un buque de la Unidad de Tecnología Marina que este año tiene que prever la campaña antártica. Bien, en la semana, además, lo que se hace es un relevo puesto a puesto de los componentes. La campaña saliente con la campaña antártica. Esta semana, junto con la fase de vía y movimiento en montaña y la fase de navegación, son tres semanas que se la realiza reunido todo el contingente militar que luego va a desplegar la cantidad. Aparte de esto, luego tenemos jornadas de actualización específicas de la área. Como estaba diciendo, pasábamos a la semana de capacitación de Antártica y las jornadas de relevo puesto a puesto. En esa semana de capacitación de Antártica y jornadas de relevo, también hay una serie de fases de instrucción. El manejo de lo que se llama un vehículo John Deere, es un vehículo específico que tenemos aquí en la Antártida, y también el manejo del multipropósito Merlo. Es un vehículo, tiene un grado telescópico y que tiene multitud de empleos, y que para nosotros es fundamental. Finalizamos la semana con una pequeña jornada de formación sobre el manejo de extintores y de sistemas de extinción de incendios aquí en las bases. Es decir, que no sería la primera base que tiene que cerrar por un incendio que una vez que se ha trasladado al resto de los edificios, deje de utilizar la base. Con lo cual, uno de los mayores peligros que tenemos en la base es un incendio. Bien, finalizada la semana de capitalización antártica, ya pasaríamos a esas dos semanas específicas de formación de todo el equipo. La fase de movimiento en montaña, que este año se hizo el parque Posets-Maradeta, en Huesca, en el Valle de Benás, con una organización de nuestras opciones. Y lo cierto es que es muy adecuado. Este año, en lugar de 6 de septiembre, se solicitó por parte de la gente de campaña el hacerlo en mayo. Y gracias a eso encontramos condiciones de nieve suficientes como para hacer una adecuada distracción y de este evento. Se ha captado los objetivos y hay que tener en cuenta que hay personas que van a la Antártica que nunca han visto la nieve. Esa es la realidad, porque el equipo es muy heterogéneo y proviene de diferentes partes de España. Lo que se pretende es que adquieran la suficiente capacidad y las suficientes técnicas como para poder moverse de una manera segura. Por este tipo de montaña, hay que decir que la elevación máxima son 500 metros y nunca se va a alcanzar, pero si se va a alcanzar elevaciones de 350, pues bien, tiene que saber moverse en terreno libre y también, en el sentido del caso, subsistir. En el sentido, aparte de trabajar con Piel y Campor, raquetas, se ha instruido en la construcción de refugios de circunstancias. De manera que no solamente trabajaron en corda de patrullas, sino que se ha alcanzado una cuba de nieve o un refugio de circunstancias tipo fosa de nieve. Finalizada esta semana, cada uno vuelve a su unidad y continuamos con el devenir propio que tengamos en nuestras unidades. Cierto es que las unidades tienen el compromiso de permitirnos realizar todas las ciudades de la campaña, pero también es cierto que no disminuye la carga de trabajo que estamos teniendo en las ciudades. La siguiente semana que he comentado, que hacemos todos juntos, de institución de adiestramiento, es la fase de navegación. Este año se hizo en septiembre y se hace en el blog. Por conocimiento que tenía de la zona, debido al mi anterior destino en el curso de precios especiales, pues solicité a la brigada logística el poder de farmacia. Se aprobó, se presentó el programa y se llevó a cabo. Esta semana lo que se pretende es que adquieran la capacitación mínima para un manejo seguro y con garantías de las embarcaciones que vamos a emplear en la Antártida. En ese sentido, además, se obtiene el título civil de patrón de embarcaciones recreativa. De manera que todo el mundo tiene cobertura legal y tiene el adiestramiento suficiente. Hay que decir que el 80% de los desplazamientos en la isla se realiza en embarcación. Luego, es una herramienta fundamental de trabajo. El hecho de que todos los componentes tengan esta capacidad implica que todo el mundo se vaya a navegar. Con lo cual, no me tengo que aceñir a la hora de seleccionar a algún personal, a aquel que tiene mejor cualificación. Todo el mundo alcanza y todo el mundo es apto. Y ya voy terminando y decir que hay unas jornadas de actualización específicas. ¿Sabes? Bueno, son diferentes imágenes. La fase de vida en montaña invernal. Esto es la preparación específica que vamos a ir viendo. Una, en la imagen superior izquierda, estamos viendo esas charlas y conferencias que nos dan el personal durante la Semana de Comercio Antártica. Abajo, estamos trabajando con el John Deere, en la foto de abajo a la izquierda. Luego, trabajando con el sistema de distinción de incendios. En la foto centro abajo, centro inferior, son jornadas específicas de motores fuera a borda, donde participa el personal de motores y también el personal de navegación. Y abajo a la derecha, estamos viendo la fase de relevo de materiales de transmisiones. Todo ese material es lo que tiene que arreglar solo el área de transmisión. Bien, antes de concluir, decir que hay unas jornadas específicas de actualización. Por ejemplo, el cocinero se va a hacer jornadas de panificación. Tenemos el médico que hace jornadas de soporte vital avanzado y de empleo de telemedicina, el equipo de telemedicina. También de odontología, que de hecho, en esta campaña, tiene que ampliar esa capacidad. Nuestro veterinario atiende jornadas de actualización, soporte de sistema de gestión medioambiental. Y así, cada una de las sedes conforman la campaña antártica. Finalizada la fase de deparación, entramos en la fase de deparación de las cargas para su proyecto. Esto ocurre en el mes de octubre y nos concentramos tanto en Caragoza, en el puesto antártico, como en Madrid, en lo que es el DMA, perdón, el DMA, el depósito a Duareno, que está en la UAT en Madrid, en la Cáenz. Finalizado la preparación de las cargas y los contenedores, con todo el material que tenemos que llevar a la Antártida y toda la alimentación para el periodo que duró la campaña, se empieza este material primero a Cartagena, se embarca en el Espride y posteriormente viaja por el Espertes hasta la isla de Espertes. Realmente el Espertes hace un alto en Punta Arenas y allí nos embarcamos y hacemos el tránsito de tres días y medio hasta esta isla. Y con esto finaliza la fase de deparación, que espero que haya sido suficientemente clara y luego en el turno de preguntas, cualquier duda, pues, te ha contestado. Gracias. Ahora, pasamos a lo siguiente, la siguiente parte, ¿no? Saquemos la presentación. Mirabel, yo he terminado la participación y le corresponde entonces a Moss continuar con los investigadores y sus proyectos. Bueno, yo voy a hacer algo más breve. Sencillamente, insistir en una cosa que ya ha dicho Albert antes, que España fue en la Antártida en tres plataformas de investigación. Esas plataformas son la base Gabriel de Castilla, en la que nos encontramos, la base Juan Carlos I, que está en una isla próxima, también de la Isla del Sur, la isla Livingston, y por último, el buque de investigación oceanográfica de Spérides, que está operado por la Armada. Además, este año también contamos con una cuarta plataforma que no se dedica a la investigación, se va a dedicar simplemente a labores de tipo logístico, que es el buque Sarmiento de Gamboa. Fundamentalmente, se activó este buque porque la base Juan Carlos I está en un proceso de remodelación que probablemente se completará el año que viene y entonces se necesita una gran capacidad logística para traer materiales, incluso personal ajeno a la base para la remodelación de la misma, etcétera, etcétera. Pero repito que en este caso el Sarmiento de Gamboa es una plataforma que no se dedica a investigación, solo a apoyo logístico. La campaña de SII este año dura alrededor de 100 días, alrededor de 100 días de investigación estipulada. Aparte están los desplazamientos del expediente desde el puerto de salida de Cartagena hasta que regrese al mismo. Y este año España cuenta, bueno, más que España, en estas plataformas españolas se van a desarrollar 18 proyectos de investigación. Casi todos son españoles, pero también hay otros que no lo son. Concretamente, este año habrá dos proyectos portugueses operando en la base de Gabriel de Castilla y también un proyecto australiano. Los proyectos son muy variados y van, por ejemplo, de Dinámica de Glaciares, un proyecto histórico en la Tárqueda que se desarrolla en la isla Lipstone, en la otra base. Proyecto de estudio de Permapros que se desarrolla en ambas bases. Hay dos proyectos de la tecnología, yo precisamente participo en uno de ellos y que también son dos proyectos, no voy a decir que sean más importantes o menos que los otros, pero sí que son proyectos llamados históricos que se vienen desarrollando desde los primeros años que empezó la investigación antártica en España y entonces contamos ya una serie de datos, una serie temporales que son muy importantes desde el punto de vista científico. También hay un proyecto por estudio de comunidades en tónicas. Esto son, bueno, es un proyecto muy bonito porque bucean y está en muestras de invertebrados y este proyecto ha trabajado en tanto la base Gabriel de Castilla como en otros lugares de la Estela del Sur y la insula de Antártica para lo cual se está aportando, concretamente ahora están trabajando con el apoyo del buque Experies. También hay un estudio, otro proyecto que estudia la macroalgas. Hemos tenido proyectos de estudios de los niños de uno de especies invasor, también muy importante, es algo que preocupa mucho a las instituciones que se dedican por distintos países a los temas polares en el sentido de que es un peligro constante que tanto la actividad científica como la actividad turística queda ahí y muy importante en la Antártida puede introducir especies invasoras. Hay un grupo español que tiene una la verdad que trabaja muy bien, tiene muchas publicaciones y se dedica precisamente a estos temas. También hay otro proyecto que se dedica a estudiar la biocomplegidad del tapete bacteriano en distintos agos en zonas que no están cubiertas por el hielo y por último y no menos importante pues la Agencia Española de Meteorología que trabaja, tiene varios observatorios meteorológicos que están integrados en la red mundial que está a punto ya creo que quedan un par de años para completar lo que ellos llaman las series climáticas que son 30 años observatorios tanto en la isla de Excepción como en Juan Carlos I o en el campamento Bayer y en algún otro sitio y creo que con esto no me enrollo más que seguro que es más interesante dar paso a las preguntas. Bueno, Miguel, se fue el programa ahora les hablaré un poco del día a día en lo que es la Campaña Antártica la fase de activación pero la primera pregunta que le hago es entiendo que en su intervención anterior ya le ha comentado las misiones que tiene la Campaña Antártica del Jerez de Tierra, ¿verdad? Así es, Alberto. Bien, pues yo lo que voy a hacer es que vas un poco en esa estructura para hablar un poco acerca de lo que estamos haciendo. Les voy, sin querer repetir lo que he dicho el tiente con él sin nombrar las misiones que tenemos e irnos viendo una serie de imágenes. Lo que hay que decir lo primero de todo es que la fase de activación comienza con la proyección del personal vía Buenos Aires hasta Punta Arenas donde ya he dicho antes que embarcamos en el diosperio. ¿Qué hacemos en Buenos Aires? Bueno, pues en Buenos Aires lo que hacemos son visitas institucionales. donde nos relacionamos con diferentes mandos mandos de ya sea manda de bien nivel o conjuntos de Argentina y de Chile. De manera que lo que hacemos es establecer contactos, mantener relaciones y abrir canales de comunicación, luego una posible colaboración aquí en la actividad y sobre todo en caso de que haya una emergencia tener claro quién es el punto de contacto y el dinero que hay que emplear. De esta manera nosotros pasamos cuatro días en Buenos Aires y visitamos desde la edición antártica el ejército de pieza que es un simil a lo que sería la espera militar de montaña y en especiales. Pasamos por el mando conjunto antártico que es aquel que gestiona todas las operaciones argentinas en la Antártida o pasamos por el comando antártico que es el responsable de la logística de todas las fases ya sea en tierra, mar y aire argentinas. De ahí vamos a puntareas las revistas son mucho más breves y el contexto es mucho más directo porque son precisamente estos mandos de la brigada de tierra brigada aérea y lo que es la zona naval los que hacen el apoyo directo sobre las bases antárticas chilenas. Finalizado estas relaciones institucionales pasamos ya a Bius Pérides y descubrí una relación de tres guías y cruzar el mar de Oces que los británicos le llaman estrecho de Drake pero nosotros le llaman mar de Oces que es un navegante español que lo descubrió primero pues llegamos a Isla de Efección en Isla de Efección hacemos un protocolo de apertura que está perfectamente escrito y estandarizado donde precisamente el equipo de sismología y el equipo de sismes temporales tienen un papel protagonista porque son ellos los responsables de analizar si el volcán da signos de actividad o no eso primero dando una vuelta en el estudio de la edad de Arquís y luego en el interior de la isla una vez que no se aprecia ninguna actividad o ningún cambio significativo entonces me comunican que estamos aptos para desembarcar ambos equipos perdón el equipo de sismología el jefe de la campaña y los componentes de la campaña necesarios para un mínimo de actividades dentro de la base y apoyar a este equipo de sismología ellos hacen registros mediante sus elementos de toma de señales y lo que hacen es después de cuatro es comunicarme si estamos aptos para iniciar lo que es la apertura global de paz es decir me vienen a transmitir que el volcán está en condiciones de actividad es un volcán activo luego tiene que tener actividad ocurre es que esa actividad si es normal estamos en luz verde semáforo verde podemos continuar con el proceso y no es fuera así pasaríamos a la amarilla y se habría que seguir escuchando sintiendo el volcán mediante otros opciones que establecer el protocolo pasaría a ser ocho y veinticuatro horas de espera antes de poder decirme si se puede abrir la base bien pues pasamos un momento de nuevo presentación y en función de la misma le voy comentando la primera visión que tenemos es la presencia de España en Antártida la presencia de España en Antártida ya ha pasado ya es posible una vez que llegamos aquí y además una vez abierta la base y ahí antes de que la experiencia se marche se dice la bandera la bandera española permanece quisada hasta el último día que este año será el 28 de febrero la segunda es el mantenimiento de material y equipo que tenemos en la base la base permanece cerrada nueve meses y sufre el duro invierno antártico y es duro no solamente por la nieve ni el hielo sino además por el piroclasto el piroclasto es el segmento que hay en superficie aquí en la Antártida es el volcánico y tiene características como el cristal es un elemento altamente erosionable perdón que erosiona produce una erosión muy potente daña a los sistemas y daña también a las infraestructuras además penetra por cuanto a la bandera con lo cual nos encontramos prácticamente en todas las partes bien hay que hacer un mantenimiento de todo el equipo hay que poner la base en funcionamiento y lista para poder operar de apoyo al científico que esa es la vocación de esta base es el apoyo a la ciencia tanto nacional como de equipos internacionales en la imagen lo que están viendo abajo a la derecha es la incineradora es un elemento fundamental en la base puesto que hacemos un escrito llevamos a cabo un escrito protocolo de gestión de residuos y es la incineradora un elemento clave en la imagen central lo que estamos viendo son barqueos de material actualmente no empleamos esa plataforma flotante empleamos directamente la historia pero lo que se hace para bajar todo el material del esperides hasta la base es barqueos constantes de prácticamente 36 horas trasladando material del esperides a la tierra en la foto que viene arriba a la derecha es una foto del año pasado aquí se llegó a la Antártida y había una capa de nieve que cubría hasta los tejados bueno este año sin embargo la capa de nieve no pasaba de las rodillas es más mientras que la capa anterior tardó casi tres días y medio en apertura yo pude acceder a todos los módulos en hora y media de tres días y medio a hora y media sin embargo este año nos encontramos con la banquisa esa etapa de hielo que se produce encima del mar en invierno y teníamos un tercio de la bahía de Puerto Foster que estaba cubierta con banquisa esa banquisa tiene la intención de que cuando hay viento se mueve y entonces jugaba un poco con el buque al gato y al ratón y a nosotros ya retrasa lo que es la descarga material empezamos fundamentalmente esta es la base una imagen no voy a determinar mucho en ella es una imagen bastante completa de la base y lo que quiero que sepa es que tiene todas las capacidades necesarias para vivir y operar en seguridad estas son las capacidades que tiene la base y general tiene dentro de la asistencia sanitaria soporte vital avanzado completo contamos con un equipo de telemedicina con ecógrafo dentro de las capacidades de alojamiento pues en el módulo de vida tenemos 28 camas en habitaciones día 4 con 2 literas cada habitación y luego tenemos en 2 y plus que se han visto en la imagen anterior en 2 y plus tenemos 4 camas por hilo con lo cual aquí hay alojamiento para 36 personas si las condiciones fueran desfavorables y de repente viniera a la base más gente como el año pasado pues se puede alojar más personal porque tenemos tiendas de campaña que nos dan mucha flexibilidad en cuanto a comunicaciones actualmente la campana antártica está muy bien equipada tenemos dos tendencias de satélites un es un satélite de militares está dedicado a la red militar y otro a una actividad a la transmisión de datos tenemos internet con capacidades y a través de nosotros le estamos en el internet a la base Juan Carlos I y también MEC Mega a la base Argentina que son nuestros vecinos tenemos 6 embarcaciones que como he dicho antes el 80% de los movimientos son por mar y esta base cumple con la norma ISO 14001 del sistema de gestión medioambiental es una base modelo en ese aspecto hay que decir que el Estado Antártico se desarrolla posteriormente en el año 91 en Madrid se firma el protocolo medioambiental bueno tiene más niveles de exigencia en cuanto a la gestión de respeto a medioambiente la ISO 14001 es todavía más exigente una pequeña imagen de los medios que tenemos en la base abajo a la derecha están viendo la Merlo ese vehículo multifacético y que es fundamental para la vida y funcionamiento de la base y arriba a la izquierda están viendo John Kirk que es otro pequeño vehículo que nos permite transportes pequeños a pequeña escala pero que también es fundamental para el ágil movimiento dentro de la pasamos este es el aspecto fundamental que tiene misión de la capital Antártica es la colaboración con el Ministerio de Economía y Competibilidad en este aspecto este año pasamos estamos dando apoyo a toda esta serie de proyectos como se pueden ver son proyectos de diversidades de toda España también tenemos un proyecto de productora de Madrid que quiere hacer un proyecto artístico videomusical y también los proyectos en la parte izquierda vemos un proyecto de Australia y otro igual como ha dicho Amos y cierto es que nos han llegado sobrevejidos dos proyectos filenos han estado aquí durante una semana dos investigadores con un proyecto y otra semana posterior tres investigadores con otro proyecto bien este es el proceso del esfuerzo que hace la dotación día de hoy en la base de la Castilla pasamos pero también tenemos una serie de proyectos de ejército de tierra y en ese aspecto básicamente son en dos ámbitos de comunicaciones e infraestructura de telecomunicaciones simplemente para que les suene el primero es el empleo del satélite de mi banda K que es el que te permite tener aquí esa capacidad de datos de 6 megas tenemos una sección de anclaje en Bermeja en España donde ahí llegan 8 megas de datos la sección de anclaje vía satélite nos lo trasladará a la Antártida pero perdemos el camino dos no este hemos implementado el empleo del equipo tetrapon lo que estamos viendo ahí es el TRT el walkie luego tenemos en el centro de la imagen un aparato que es un integrador este aparato lo que hace es que me permite integrar diferentes tipos de comunicaciones capol con un AESU con un motocla pero además me permite también llamar a territorio nacional porque me integra el satélite con lo cual la capacidad que me está dando la capacidad que me está dando es que desde el campo cualquier persona ya sea científico o militar que requiera una consulta de territorio nacional lo pueda hacer abajo a la izquierda estamos viendo un localizador estamos viendo un equipo que me permite hacer seguimiento del personal que está desplazándose por la isla porque los equipos llevan también un jefe localizador con lo cual estoy viendo una pantalla pues la posición el funcionamiento de cada uno de ellos y eso quiera que no dentro de lo que es la gestión de mando y control da mucha seguridad al jefe de la campaña pasamos hemos hecho también un enlace con Juan Carlos I en la parte inferior izquierda vemos la isla de excepción en la parte superior derecha estamos viendo la isla de Livingstone en los extremos de esa línea roja están ambas bases la base de Castilla abajo a la izquierda y la base de Juan Carlos I arriba a la derecha bien como vemos entre dos puntos entre ambas bases no hay línea de isla en directa luego hemos tenido que colocar un relé un punto intermedio para poder establecer un enlace IP que se permite vamos a simplificar y decir que es un enlace tipo wifi pues mediante ese enlace tipo wifi tenemos servicios de videoconferencia punto a punto es decir estación con estación tenemos teléfono también tenemos compartidos un disco donde podemos compartir información y le estamos proveyendo capacidad de un mega de datos de internet a dicha base continuamos esta es la estructura del esquema de las comunicaciones que no voy a incidir continuamos y también tenemos un proyecto durante el tiempo que la base va a estar cerrada que es transmisión de datos hacia el tren nacional hay un sensor sismológico que ha establecido el equipo de sismología y que lo que se pretende es lanzar diariamente la información que recoge y también información relativa a temperatura exterior e interior de este módulo de vida la humedad la tensión que recoge el generador que es fugido porque va a estar alimentado por un aerogenerador y también una fotografía que hace una cámara exterior de la base y los alrededores en el enlace se realiza tres veces al día por parte de infraestructuras pues tenemos una serie de actuaciones entre ellas la degradación de la franja hemos sufrido lo que se llama la degradación de la franja costera tenemos entre lo que es la base y el mar la orilla que sube en taluz parece que la erosión está afectando de manera considerable y se ha hecho ya una primera actuación que ha sido dar una protección en base a lo que son unos gaviones que en el ejército de tierra empleamos el modelo GESCO Bastion y lo que se ha hecho ha sido proteger esa lo que se ha hecho es esta luz para evitar su desgaste por efecto de la garantiza y las aguas superficiales este año haremos otros 30 metros de manera que habremos realizado en total entre los primeros años el 60% del frente de la base después tenemos lo que es el sistema de tubería calefactual que ya está atendido hemos sustituido la tubería tradicional con una tubería donde pasa un metal a todo largo y que calefacta o que calienta el agua que lleva en el interior para evitar que se congene y también tenemos el proyecto de estabilización del suelo de la base las aguas superficiales hacen que se los une la superficie de la base y que produzcan las tejas y que a la larga darán problemas de estabilidad y por último algo bastante novedoso este año es que se ha abierto el camino jacobeo antártico la federación española de asociaciones de amigos del camino de Santiago propuso tanto al armar como al ejército de tierra este proyecto a ir adelante y a día de hoy tenemos en el monarito en el exterior en el tótem una flecha del camino de Santiago que nos ha provisto dicha afectación y también banderina azul que tienen ustedes aquí atrás y que una vez que se ha abierto la base rezar a España y la entrega al museo de la catedral de Santiago de Compostela a día de hoy todos somos o nos denominamos pingüinos somos peregrinos de Antártida y tenemos nuestro ficha para ir sellando en el camino y llegar y obtener la compostedad pasamos pasamos este es el trabajo que hemos hecho de estabilización de la orilla que se hizo el año pasado y que este año estamos de nuevo repitiendo pasamos esta es la tubería que he factado un pequeño detalle para que vean en la imagen superior izquierda como es la tubería la parte el tubo azul es el que contiene el agua y luego una lámina que ahí se ve entre dorada y blanca que es el metal que se calienta con el pose corriente pasamos y esta es la señal ahí el trote de la base pasamos por último una de las misiones que tenemos es la difusión de la campaña táctica bueno pues que sepan que diariamente de lunes a viernes venimos haciendo dos videoconferencias para nosotros son las 7 y las 8 de la mañana para ustedes son las 11 y las 12 de la mañana este esfuerzo se hace por dos motivos uno por la difusión y la hora se marca porque de esta manera no influimos en la actividad diaria de los científicos ni tampoco la actividad diaria de personal militar que seguimos dando apoyos a los científicos y mantenimiento de la base con lo cual estamos ahora mismo en una media me parece un número total de 74 videoconferencias en esta campaña eso por un dato luego estamos cumpliendo con la visión de difusión de la campaña antártica en el ámbito civil y también en el ámbito militar y científico aparte de las videoconferencias contamos con un twitter en el que hemos incrementado en los 1200 número de visitantes al twitter estábamos en 1932 y ya estamos en 3140 con lo cual hemos incrementado de manera notable la presencia en twitter también tenemos el diario de operaciones que se cuelga diariamente en la página web y que está abierto a todo el mundo y por último decir que tenemos la campaña de aprendimiento de pingüinos que este año se ha creado un software o un proceso novedoso actualmente el año pasado se le llegue a hacer a mano se recibió un correo electrónico con los datos del pingüino que ahora explicaré que había que rellenar un correo electrónico de un programa bueno ahora lo que se ha hecho es sistematizarlo gracias al apoyo del ejército de tierra y del CCA se ha sistematizado pero sigue habiendo presencia humana porque se recibe el correo electrónico con la solicitud de apadrimento del pingüino ese correo electrónico tiene una serie de campos que es el nombre del pingüino el nombre de Quina Padrina el correo electrónico de Quina Padrina y la ciudad desde que procede una vez que se edifica que el nombre del pingüino no va en contra de los buenos usos y costumbres españolas ni tampoco va en contra de los usos militares pues automáticamente se accede al apadrimento se da un botón y se lanza la respuesta con un certificado y la foto de su pingüino esto es en cuanto a la información de difusión y voy a terminar con lo que sería un día a día en la base que supongo que va a ser bastante interesante pasa pasa bueno son entrevistas que se hacen como parte del trabajo de la campaña ahí el día a día de la base quiero decir que viene marcado sobre todo por la meteorología la meteorología es el elemento clave en el trabajo dentro de la base una mala meteor implica que no pueden salir las embarcaciones y que solamente se pueden hacer movimientos a pie una muy mala meteor implica que no hay movimientos en el exterior de la base con lo cual estamos sujetos a la misma en este aspecto lo primero que se hace es la tarde anterior a las 8 y media o todos los días a las 8 y media se hace una reunión y coordinación 8 y media de la tarde en esa reunión y coordinación se expone el parte meteorológico y después de avisos o comentarios generales se empiezan a ver las actividades que el personal científico tiene que hacer o propone hacer al presidente una vez que se tiene una visión completa de las actividades que cada uno de los proyectos científicos tiene que hacer como por ejemplo pasa un momento como por ejemplo puede ser ir al lado opuesto de la isla en la parte inferior vemos en color rojo y amarillo base galer de castilla hay una flecha que señala el punto exacto de la base bueno nosotros trabajamos en todo el interior en ese mar interior en toda la costa interior de la isla de decepción no estamos autorizados para ir a este pero es suficiente toda esa costa nos permite trasladar a los científicos a sus zonas de toma de muestras o zonas de toma de datos y se puede hacer o bien por tierra en puntos próximos o bien por mar por eso se analiza el parque inferior vista las actividades que propone ya estudio exactamente cómo se actúa y hay una reunión posterior de coordinación donde se dice exactamente lo que al final cómo se concluye el día a día cómo es bueno pues que parezca algo feo nosotros tenemos ya a las 8 de la mañana hay que tener en cuenta que a las 6 y media se han levantado el personal CIS para preparar la conferencia día a las 8 a las 9 de la mañana se necesitan actividades el personal CIS que está saliendo de la base a las 2 de la tarde es alto a las 2 y media nos reunimos aquí y con un refresco comentando lo acontecido durante la mañana a las 2 y media comemos hasta las 4 y media a las 4 y media es comer y descanso de 4 y media a las 7 y media de nuevo actividad de nuevo en la estudia o bien el personal a pie en sus puntos de trabajo a las 7 y media es alto y de 7 y 8 y media es la única que tiene para poder ir o al gimnasio o a casa o escribir lo que sea conveniente a las 8 y media como he dicho de la reunión de coordinación a las 9 cenamos a las 10 se pone en película y a las 12 es silencio es decir en el módulo de auditorio no está permitido ni un solo ruido porque el descanso debe ser sagrado si me lo permiten porque estamos a un ritmo bastante fuerte ¿qué ocurre? que no toco el mundo se acuesta a las 12 porque hay personas científicas y militares que aún tienen que ir trabajando en analizar las muestras o en elaborar por lo cual al final nos encontramos a la mañana todavía trabajando ese es el día a día y yo con esto me interesa y la dice mi presentación que ha sido un poquito extensa pero que espero que haya arrojado bastante sí perfecto Alberto empezamos con las preguntas ¿te parece? me parece perfecto Miguel nos ponemos aquí si quieres para dar un poquito me voy a subir ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿cuál es la base que no es española que está más cerca de ustedes? pues como se ha visto en la transparencia es la base argentina tenemos la base de excepción la base de excepción es una base argentina de la armada argentina está escasamente a un kilómetro cien kilómetro cien metros y precisamente es una base que nos coge de paso para ir a estemas de investigación a Perro Caliente donde va muy a menudo a la bahía Fugadoras que también tiene tiramos y otros científicos o Stone Throw o incluso el paso que es la pingüinera donde Andrés Barbosa va habitualmente pues a tomar muestras o a estudiar el comportamiento de los pingüinos solo añadir que es una de las bases más antiguas de la planeta concretamente en 1948 que vía incluso al estado antártico en la isla se encuentra la ruina de las dos bases que fueron destruidas por el propósito del 67-70 una base chilena o a isla una base británica la llamada base bíblica Gracias Coronel quería Buenas tardes quería preguntar el número de bases cuántos países tienen bases en la Antártida y particularmente en la isla de Excepción cuántas bases hay y si hay alguna relación de trabajo con esas otras bases de otros países Raquel Bueno la verdad que es difícil de contestar a la pregunta porque el número de bases aunque parezca mentira varía y unas se abandonan unas se usan otras no pero el número redondo vamos a hablar del orden de 70 y tantas bases en toda la Antártida y del orden de unos 30 países aproximadamente dos arriba dos abajo la otra pregunta era si trabajábamos aquí en la isla de Excepción la isla de Excepción solo hay dos bases que estén activas son la base argentina que se llama de Excepción y la base española Gabriel de Castilla y por supuesto que si hay una relación muy cordial con ella pero este año completamente la base argentina de Excepción solo ha venido la dotación que es de la Armada Argentina para hacer labores de mantenimiento este año no hay proyectos científicos que se están desarrollando en dicha base de todas formas la colaboración con ellos es total y de hecho se le ha prestado muchísimo apoyo y se le está prestando incluso hoy para ciertas reparaciones o cosas aquí hay unos profesionales magníficos y con unos medios muy buenos y ellos que tienen muchas bases activas pues no tienen tantos medios ni tantos profesionales aquí y la verdad es que les están echando una mano muy grande en reparación de cosas ahora un proceso grave ya debe estar muy bien si me permite perdona Amos Alberto mi coronel hay sobre unas como bien ha dicho Amos hay casi 80 bases y hay unas 40 permanentes que están todo el año y otras 40 aproximadamente que abren que no son permanentes y que abren en el verano en el verano austral y hay países que las tienen abiertas durante durante todo el año yo dos preguntas buenas tardes soy cabo elgas arma caballería es increíble que estoy aquí hablando con ustedes mi pregunta era las horas de luz solar cuántas suelen ser en un día normal la luz solar y luego los residuos la basura lo incineran lo llevan lo tiran o qué hacen con los residuos bueno respecto a la luz de la pregunta nosotros encontramos latitudes entre grados del sur no es una latitud muy extrema por poner un ejemplo Islandia está en una latitud más extrema al norte que nosotros al sur estamos todavía muy lejos del círculo polar antártico el círculo polar entre otras cosas pues lo que marca es precisamente la noche perpetua justo en la línea del círculo polar habrá un día al cabo del año que las 24 horas será del y a partir del sur nos va alejando más va siendo más extremo y justo en el polo sur tendríamos seis meses con el sol por encima del horizonte y seis meses con el sol por debajo del horizonte entonces aquí a 62 grados todo el año se pone el sol todo el año ahora bien dicho esto no es menos cierto que por ejemplo cuando llegamos a mediados de diciembre muy cerca del solsticio de invierno pues entonces el sol de acuerdo que se pone por el horizonte pero muy poco se oculta muy poco y entonces prácticamente hay luz hay claridad es decir no hay sol pero si hay claridad las 24 horas conforme va avanzando la estación la noche va aumentando y concretamente ahora que estamos ya mediados finales de febrero ya empezamos a tener hasta 4 horas de oportunidad incluso más puede que 5 horas ¿de acuerdo? y ya pasó la pelota a los restiduos a Alberto que sabe más que yo de sol cojo el balón y te cuento según el protocolo mediacental de Madrid protocolo de Madrid no podemos dejar ningún tipo de residuo en la Antártica tanto es así que venimos con nuestros materiales y con nuestra alimentación y volvemos con los residuos ¿qué ocurre? que hay una gestión de residuos entonces todo aquello que se pueda incinerar tenemos a nuestra amiga Débora devora todo nuestra amiga Débora es la incineradora ¿de acuerdo? entonces el veterinario el comandante veterinario Pedro Solís es el responsable de la gestión de residuos dentro de la base es una pieza clave ¿qué ocurre? ¿qué podemos incinerar? pues aquellas clases de residuos que hasta lo permiten son orgánico papel cartón y plásticos de baja densidad plásticos de alta densidad metales y maderas tratadas se van a contingente y allí en plantas de tratamiento se eliminan las maderas no tratadas también se pueden incinerar entonces todo eso está perfectamente protocolizado y está controlado cada residuo que sale de la base se gestiona se pesa se identifica y se entrega al buque al esprides o al sarmento ellos cuando llegan a continente y lo entregan reciben un certificado de eliminación que me tienen que devolver a mí y que yo tengo que presentar con mi cepolar cuando finalice la campaña de manera que el control es estricto y a este respecto también decir que el Comité Polar Internacional tiene inspectores los países se postulan cada año una serie de países para ejercer como inspectores del Comité Polar Internacional se dan de alta por así decirlo una serie de inspectores por país y con un aviso mínimo de 24 horas se te presentan en la base y te hacen un inspector en toda red eso quiere decir que las bases tienen que estar permanentemente en un estado adecuado del cumplimiento del protocolo medioambiental en el año 2014 no muy lejos porque fue el 31 de diciembre 31 de diciembre de 2014 esta base sufrir un inspector avisaron el día 30 de diciembre y el 31 y estaba aquí bien todo fue excelente hubo solamente una disconformidad y es que tenemos parte de la estructura son contenedores metálicos el problema es que entre el agua la salita y el piroclasto parte de la pintura de los contenedores está perdida bueno pues nos han pedido que hagamos el favor de cambiarnos y ahora mismo el ejército de tierra está trabajando para modificar esta situación y mejorarla este año ya he replegado un contenedor porque ha venido otro nuevo para sustituirlo en tanto en cuanto se está no decidiendo sino preparando la solución que es un módulo de almacén que se va a construir aquí el año que viene si Dios quiere y replegaremos los contenedores que estaban deteriorados en su aspecto exterior ¿te ha respondido? primeramente felicitaros por todo lo que estáis haciendo que es maravilloso tengo dos preguntas una de tres pero bueno ¿cuál es la cuenta de Twitter que tenéis? es arroba antártica guión bajo ep arroba antártica guión bajo ep ep muy creativos habéis estado con la campaña de los pingüinos y muy creativos también con la campaña de la rotaja de la antártica más campañas creativas y divulgativas en mente para poder haceros conocer más y sensibilizar muchísimo más a la sociedad sobre todo lo que estáis haciendo bueno el otro día me comentó un niño que por qué no se podría apalinar focas y le he dicho bueno es que hasta ahora no nos hemos planteado la estudiación también tiene que venir por parte de la sociedad que demande que estemos más presentes en las universidades en los medios de educación el esfuerzo se hace la fina de comunicación pública de la vida logística y no es porque este es incumiable el trabajo que dedica de hecho gracias a él parte de la dioconferencia salen adelante porque aquí estamos con una época de trabajo muy elevada y no lo digo por tirarnos aquí y decirnos qué buenos somos no, no es que es muy elevada gracias a ese apoyo pues estamos podiendo gestionarlo también tenemos la la comunicación del ejército de tierra que también hace un seguimiento muy estricto de nuestra actividad de hecho muchas veces coge los twitter y los sub o coge y los cuelga de la página web del ejército de tierra nosotros desde digamos la sala de máquinas tratamos de producir y darnos a conocer y luego nos apoya mucho en lo que es la estructura del ejército de tierra below y estado de ejército pero que duda cabe que esta sociedad es la que también tiene que interesarse por nuestra parte hay una labor importante de difusión y yo tengo conocimiento porque hay feedback nos llegan los feedback tanto de los colegios como de los medios de comunicación diciendo que están encantados que no tenían conocimiento hoy esta mañana hemos hecho una videoconferencia por la universidad de Córdoba universidad de Córdoba cuatro centros escolares y la brigada mecanizada Urmán el Mundo la vicerectora de una de las facultades decía no tenía conocimiento de todo esto que estabais haciendo no tenía conocimiento de algunos de los estudios científicos que estábamos haciendo no tenía conocimiento por ejemplo de que Miguel Ángel de Pablo que es un investigador de la Universidad de Cala de Henares que estudia el permafrost es el huelo congelado que su comportamiento es como si fuera de hormigón él desarrolló un sistema para poder hacer lecturas de zonas con su huelo congelado ese sensor la NASA lo ha hecho en suyo se lo ha pedido mira el ejemplo durante dos campañas lo ha mejorado y ahora se lo llevan a Marte para detectar hielo bajo la superficie de Marte entonces estas cosas que a nosotros nos hacen sentir como españoles muy bien dejemos patria no se tiene conocimiento así es y una pregunta ahora para de perfil científico he visto que había una unidad de ecología evolutiva ¿esa ecología evolutiva aparte de ser invertebrados e invertebrados también se hace para planton la verdad no hay ningún grupo que estudie todo pero si que las ha habido por los años y los proyectos son muy variados y una campaña a otra pueden ser muy variados pero concretamente vale gracias si mi comandante yo soy un oficial veterano del regimiento pontonero de socialidades ingenieros cuando tú como buceador de combate ¿me sabrías decir o aclararnos un poco cuál es el material de dotación que tenéis que consisten las actividades si se pasa mucho frío qué trajes tenéis etcétera etcétera de esas cosas que nos gustan estamos hablando estamos hablando de buceo de buceo sí las inversiones bueno en la Antártida si vienen si vienen efectivamente equipos científicos a bucear pero la dotación militar no hace buceo en la Antártida no hace buceo porque no se ha sentido la necesidad en el momento que el ejército determine que tiene que hacer la tira de buceo por alguna cuestión pues se hará entonces ¿qué es bueno para un jefe de campaña o para el responsable del área de movimiento y navegación de la campaña es bueno esa capacitación como zapador de asalto que recibimos en el ejército de tierra ¿por qué? porque nuestros parámetros de seguridad para trabajar exceden los parámetros de seguridad que hay en la ciudad civil hay que darse cuenta que el ambiente antártico es hostil así sencillamente hostil máxime una operación de buceo aunque sea a 10-15 metros de profundidad que este año se ha ampliado de 15 a 25 metros de profundidad ¿por qué? pues porque lo más importante cuando se bucea es tener previsto que ocurriría este accidente de buceo y aquí lo que tenemos claro es que las cámaras perváricas no están siempre al lado de la isla la única cámara pervárica que a mí llega es la que viene con el experience a continuación lo que se es que la más próxima está en Cali una base que está en la península en la península entonces la formación que tenemos nosotros o al menos la que yo tengo me permite llevar a cabo las operaciones de buceo soy responsable aunque la haga persona aunque las haga persona civil yo soy el responsable como jefe de base de las operaciones de buceo si fuera el esperides si el consumir el esperides me ha permitido gracias a esa formación hacerlos con los máximos de buceo de ese momento muchas gracias ¿tienen más preguntas? si yo quería hacer una pregunta han hablado de bases permanentes quería preguntar que características adicionales necesitaría tener la base española para poderse convertir en permanentes no hablo solo de dinero lo primero pero características físicas o que condiciones harían falta voy a empezar lo primero que se necesitaría sería sentir la necesidad es decir hasta ahora hasta la fecha no ha habido proyectos científicos que planteen la conveniencia de realizar investigación invernal en las bases españolas y a partir de aquí si eso ocurriera ya tendrían que venir los que saben a ver que condiciones tendrían que tener es complicado es complicado y aparte hay que tener en cuenta dos cosas vamos con la respuesta hay que tener en cuenta dos cosas uno Isla de Decisión es un volcán activo nos vamos a arriesgar a estar aquí un año entero y que la banquisa que rodea la Antártida y que también afecta a las chelas del sur impida una evacuación porque las evacuaciones son por mar por mar si hay banquisa es una barrera de hielos no penetra el bucle y si es aérea y tenemos mala meteorología tampoco penetra el helicóptero con lo cual no se podría evacuar la isla ha llegado el caso entonces vamos a descartar la isla como base permanente del invierno vamos a ir a la isla Livingstone ¿qué tienen que tener los edificios? por supuesto un adecuado aislamiento una comunicación interna que no te obligue a salir al exterior debemos tener depósitos de lo que es todo lo que es la cuestión alimenticia un volumen adecuado y perfectamente preparados que pueda acceder que el género no se estropee que no se congele una planta de energía dimensionada primero para la demanda que va a recibir y segundo que responda al is y si se estropea un volumen y se estropea el segundo y si además se le coge el combustible y se le rompe la tubidad de combustible pues debemos responder a todas esas preguntas para garantizar el funcionamiento de la base luego hay un tratamiento médico que se efectúa con el personal depende de que bases y de que países hoy por hoy se sigue estirpando el apéndice a aquellas personas que van a una base argentina o sea los argentinos siguen estirpándose el apéndice cuando van a pasar un año entero en una base el experto americano tiene la Paz Murdo y también hacen periodos anuales y luego también hay otra cuestión del Polo Sur la Scott o la Murcia pues son exigen una infraestructura que yo considero que es muy importante unos recursos que tienen mucho volumen y una operación muy específica sobre todo para el personal desde el punto de vista psicológico entonces hay que estudiarlo con mucho detenimiento yo no lo he hecho yo estoy dando respuestas a una pregunta que surge que conste que aquí la base de excepción por ejemplo era de Invernada y también lo era la chilena y la inglesa de hecho las tres bases el año previo a la erupción estaban activas las tres hicieron Invernada y a pocos días del plebo muy muy poquito el día del plebo el 4 de diciembre del 67 fue cuando se produjo la erupción ni que pensar tiene que hubiera sido un mes antes cuando aún había banquisa no había posibilidad de rescate etcétera etcétera pero vamos que si no hay necesidad bueno si alguna vez se plantean la necesidad pues se buscan los medios primero felicitarles por la idea que han tenido y el podernos comunicar con nuestros compatriotas tan lejos con el tema es un tema personal porque pido la opinión personal no la oficial cómo se vive el calentamiento global en su puesto es decir qué opinan personalmente si es cierto que vamos hacia una descongelación de los polos o no se percibe esa sensación en su base en su entorno pregunta complicada ¿a dónde las hay o sea que sí? bueno sin ser experto en el tema que no lo soy pero sí he oído mucho y aquí vienen proyectos que estudian el calentamiento global estudian también el cambio climático y en fin uno va oyendo dos cosas a lo largo de las campañas y ya es su propia idea creo que lo que es indiscutible es que el cambio existe existe un cambio climático y eso es indiscutible quizá lo que sí sea discutible y en lo que no me voy a pronunciar es en el carácter antropogénico del mío hay quien dice que sí y hay quien dice que no mi opinión personal es que independientemente de si tiene raíz antropogénica o no lo que hay que hacer es cuidar el planeta y si yo sé que me dando por poner un ejemplo un spray de dedosodolante estoy dañando a la capa de ofono pues aunque no tenga mucha importancia creo que es preferible no emplearlo y como eso pues a nuestro nivel cada uno que piense lo que quiera yo creo que es una actitud importante y positiva ese es mi punto de vista y no me amo muchas gracias bueno pues si les parece vamos a despedir ya la conexión porque yo creo que ya estaréis cansados y tendréis que comer y lo que sí quería era daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado felificaros por la labor que hacéis ahí y desearos que lo que os queda de misión que ya son unas pocas semanas entiendo pues la escurra lo mejor posible muchas gracias y nos quedamos con el teniente con el leal para poderle hacer alguna pregunta más que yo por lo menos tengo aquí muchas gracias Alberto ¿quieres ponerte aquí para que contestas ahí como esté más cómodo? yo tenía una pregunta más si me permite el auditorio que es en referencia a la cuestión territorial ¿cómo está la Antártida? ¿de quién es la Antártida? ¿quiénes quieren tener la Antártida? ¿quién gobierna? parece que parece que lo hayamos preparado porque me alegro que hagas esa pregunta tengo unas diferencias sobre el tema a ver no, no, no no, no no te preocupes no, no, no les aseguro que tenía hay más porque esta será esta será para que se fueran viendo mientras mientras hablamos para que no sea para que no sea tan tan aburrido es que lógico aquí ¿de quién es la Antártida? pues como ven la Antártida no es de nadie es un lugar libre de de cualquier tipo de de armas de reivindicaciones o de que alguien se arrobe la la propiedad de la de la Antártida hay siete países como ven ahí que reclaman cada uno su parte además de formas muy muy curiosas la mayor parte de ellos la mayor parte de ellos ven que es alrededor del del paralelo 60 que reivindican su parte pero en cambio los noruegos pues hacen aquí una cosa una cosa rara y por supuesto después están las las peleas entre entre países porque si Argentina dice que esto es suyo pues Chile dice que esto es suyo con lo cual coincide una parte con con Argentina pero es que perdón Argentina es lo verde pero es que los británicos dicen que esto es suyo también y después hay una parte que nadie la ha reivindicado entonces pues es muy curioso como ven como digo por ejemplo esto es la parte que reivindican los australianos los franceses Australia o sea Francia se mete en el australiano Nueva Zelanda aquí está la pelea entre Argentina Chile y los y los británicos y los noruegos y eso eso es la las reivindicaciones que hay solo por curiosidad y de detección que está por aquí hay está en las islas Sheldon de Lula hay estas son las las buena parte de de las bases una de las de las fotos que he podido obtener pero como digo hay unas unas setenta y pico ochenta ochenta bases algunas muy potentes como esta que está en el en el polo sur esta es la Landmunds & Scott y esto es lo que visualiza el el polo sur cada año se tienen que mover unos metros y así lo así lo hacen y para que de idea de como es el corte inglés esto es la zona de las de las banderas y esta es la una de las bases de las que hablaba el comandante Salas que hay en permanencia que en permanencia hay alguna cosa curiosa como por ejemplo el primer bebé antártico en el año en el año 78 el general Videla consideró que debían tener un de que algún argentino debía nacer en la Antártida por si había alguna reivindicación sobre el territorio y este señor Emilio Marcos Palma fue el primer bebé hijo de un teniente coronel fue a base esperanza que es una de las bases argentinas que están ocupadas todo el año y como nosotros mandamos allí dos meses a nuestra adaptación ellos lo mandan un año se van un año pero se van con la familia estos son los chalecitos de las familias se contrata a dos profesores a ser posible de de Ushuaia y a ser posible pues matrimonio pareja que se lleven bien para que den clase como en lo que los viejos del lugar conocíamos como la casa de la pradera y ahora es como los los centros rurales estos que hay por la zona de de Jaca en que desde desde los 6 a los 14 años allí están allí están todos metidos pues lo mismo aquí en una base como esta en base esperanza allí nació Marcos Emilio Palma preparando esta conferencia me he dado cuenta que me parece que está aquí en España este hombre y está en Barcelona está de analista programador en una empresa si se sigue Facebook lo que lo que hacemos los que no tenemos muchas cosas que que hacer pues nos ponemos a investigar y he llegado a la conclusión de que de que este buen hombre que ahora mismo debe debe tener unos 38 años porque nació en el año 78 la madre fue embarazada le faltaban 4 meses me parece para para dar a luz la la llevaron los la matrona y el y el el ginecólogo no llegaron a tiempo pero con la gente que había en la base pudo salir adelante se echó de novia con el tiempo a la que había sido la primera niña antártica que nació detrás de él son cosas cosas curiosas que no vamos no sé por por el señor Google que lo he ido investigando ¿no? porque porque yo haya hablado con con él ¿eh? a ver si volvemos eh me queda pues por ejemplo turismo en Isla de Excepción que es lo que han visto esta imagen tan de Benidón ¿eh? porque hay zonas en en Isla de Excepción en en la bahía Foster en que el agua está a 37 grados 37 grados el agua que le ponemos a nuestros hijos para bañarlo ¿eh? entonces claro ¿qué pasa? este debe ser del del barco pero eh y esto es una un barco turístico que que ha entrado y y está visitando está visitando Isla Isla de Excepción eh en una de las campañas eh yo he visto la foto de de uno de nuestros de nuestros antárticos con un traje viking que es muy parecido a este que lo lo pueden ver en alguna de las fotos ahora ahora pasaré pues con dos rusas rotundas en bikini ¿eh? y allí estaba el hombre tan contento haciéndose la foto para para la posteridad ¿alguna pregunta más? tenemos era el tema del combustible que hemos estado hablando de tal eh por supuesto que será todo diesel pero como lo trae del barco del tanque si 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 el combustible lo suministra lo suministra el buque espérides o el que sea entonces hacen la lo pueden hacer de dos maneras o bien a través de una manguera desde el barco hasta los depósitos o en esos esas embarcaciones que han visto con unos paneles azules y ahí se lleva dependiendo de las de la situación del mar es más seguro para para evitar que haya cualquier fuga es más seguro en llevarlo con las embarcaciones llevarlo a la a la playa que a través de una manguera en bidones si 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 en bidones pero también se puede suministrar como a través de una manguera y entiendo que el agua periente es por el gas ¿no? o sea el depósito de gas no 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 es combustible es a base de gas ¿no tiene ahí sistema de como de calefacción por gas? no 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 y además hay una hora yo me imagino que coincidirá con silencio aunque se corta la la calefacción y y otra hora por la mañana a la que a la que se enciende hay lo que si han seguido el diario de operaciones se llama patrulla de servicio son dos personas que se levantan antes que sus compañeros un turno que va que va rotando para preparar el desayuno la mesa son los que ponen la música para para levantarse y pues eso dependiendo quien te toque pues te puedes encontrar con 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 Pablo Escobar o con Giannis Joaquín o Justin Bieber bueno pues yo creo que podemos terminar aquí si no tiene alguna pregunta las fotos no la vemos todas yo el que efectivamente el que se quiera quedar estas irán irán pasando las he puesto por eso porque mientras mientras hablábamos si no había preguntas si se alargaba esto es como se transporta desde desde el barco que nos da apoyo logístico como se transporta hasta hasta la base acompañando a los a los científicos cada vez cada vez que sale como ha dicho el comandante Salas a las 8 y media se hace una reunión y allí cada uno pues yo quiero ir aquí yo quiero ir allí y se hace el reparto pues aquí vamos a ir andando aquí vamos a ir con la Zodiac y asignando cometidos a los militares que hay en la que hay en la base para que cada uno y aparte hay que actuar el mantenimiento esta es la famosa Merlo es de una de una empresa de aquí y aquí una de las jornadas de actualización se hacen aquí para que todos los componentes sepan manejar esa esa máquina están del orden de 75 días juntos toda la dotación antes de irse de irse para allí entre las entre las no todos pero entre las dos semanas de navegación de navegación y de montaña la semana de capacitación antártica el esta es la la web como ya se lo ha dicho el comandante Salas y aquí pues irán irán pasando irán pasando las fotos como ha dicho el comandante Salas cada uno tiene que especializarse no obstante aquí tenemos hay cinco si no me equivoco que hemos estado en la en la Antártida está el futuro comandante de la próxima campaña de la 30 campaña el comandante Daniel Vélez está el comandante Pavón que fue el jefe de logística de hace dos campañas está el comandante Bellido que es el que lleva la campaña en permanencia ahora y el subteniente Luis Mencía que es otro de los legendarios al igual que Amós de la campaña de la campaña argentinos y rey Jorge para los ingleses perdón es una iglesia ortodoxa está ahí entonces esto es desde la desde la base chilena ¿verdad? y ahí se ve me parece la casa de psicosis y por dentro es como ven una maravilla y eso está allí en la isla 25 de May esta esta es la si no me equivoco esta es la base Juan Carlos I antigua esta es una vista de la de la base nuestra antigua profesor yo cuando quieras bueno yo creo que sí la costumbre suele ser terminar sobre estas horas para que el auditorio también pueda poco organizarse y ajustarnos a las expectativas lo primero de todo quería dar las gracias yo creo que la exposición y en general toda la actividad ha sido muy interesante nos ha abierto los ojos a un territorio bastante poco conocido y a una actividad del ejército de tierra que también es poco conocida yo creo que efectivamente esta labor de difusión que hacéis es muy interesante que la sigáis manteniendo muchas gracias por el tiempo y por la exposición yo estoy encantado de perdón estoy encantado de haber estado con ustedes y otra de las que ha dicho comandante Salas el boca oído que se va generando hace que vaya incrementando que lo que el año pasado a lo mejor fueron 30 videoconferencias ahora y a costa de la de la espalda de nuestros compañeros allí se está haciendo a las 7 de la mañana tienen una videoconferencia a las 8 tienen otra para prepararla de las 7 darse un agüita que dice mi querido Carlos Herrera y ponerse en condiciones de de dar la de dar la videoconferencia hace que se tengan que levantar a las 6 de la a las 6 de la mañana los los señores que preparan la videoconferencia y bueno pues pues eso poner en poner en valor el trabajo y que allí ni mucho menos aunque hay alguna lógicamente hay alguna foto festiva pues que el trabajo que se hace es mucho y y bueno muchas gracias también a los asistentes